Buenas tardes a todas y todos, soy Aleida Tonelli Serrano Rosado, diputada local por el Distrito 19 con cabecera en la ciudad y puerto de Salina Cruz. Actualmente, los altos índices de violencia no son exclusivos contra las mujeres en la edad adulta, sino que se ha hecho extensivo a todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su condición económica o social, corriendo mayores riesgos quienes se encuentran en situaciones de abandono, marginación, discapacidad, migración o desplazamiento forzado, volviéndose dicha violencia un obstáculo importante para el desarrollo de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible. En el caso de México, las cifras de violencia contra niñas, niños y adolescentes son preocupantes, ya que de acuerdo a datos de la organización Save the Children, 7 de cada 10 niñas y niños son víctimas de algún tipo de violencia, causando la muerte de al menos 3 de ellos por día. Mientras que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señala que nuestro país tiene el primer lugar en abusos y homicidios cometidos contra la población de 17 años y menos. Sin embargo, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, pero en específico en el Estado de Oaxaca, son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien, por la ausencia de mecanismos o procedimientos accesibles para denunciar y pedir ayuda. Por ello, ante el incremento de la violencia contra este sector vulnerable de la población, es necesario que el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales implementen como una prioridad gubernamental a acciones concretas que contribuyan en prevenir y detener la violencia a corto plazo, así como garantizar la protección de los derechos de las niñas y niños mediante la prohibición y sanción legal del castigo corporal en todos los entornos, dando un mensaje claro a la sociedad de que la violencia no es aceptable ni justificable. Es necesario que el Estado fortalezca los servicios esenciales para brindar una atención efectiva a las niñas y niños sobrevivientes de violencia, especialmente la atención de índole médica y psicosocial, acceso a la justicia y reparación integral. Es momento de hacer un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en su conjunto para enfrentar y frenar este problema social, no más violencia contra las niñas, niños y adolescentes.